Visitamos este pueblo mágico que es famoso por su religiosidad. Miles de peregrinos lo visitan cada año en búsqueda de un milagro. Pero ya estando ahí nos encontramos con varias cosas un poco extrañas. Por ejemplo, en las calles hay un montón de maquinitas para hacer apuestas. Niños y ancianos están haciendo filas para poder probar suerte. En 2024, el centro de este pueblo es una especie de gran casino al estilo Las Vegas. Entonces nos surgieron varias preguntas. ¿De dónde vienen esas máquinas? ¿Serán legales? ¿Está bien que los niños las estén jugando? ¿Cómo se repartirán las ganancias? Bueno, pues acompáñanos a conocer de qué se trata este pueblo mágico. Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo. Bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo. En esta ocasión nos encontramos en Talpa de Allende. Un pueblo mágico que bueno, es famoso por la peregrinación. La Virgen de Talpa es muy pero muy famosa. Muchas personas le piden muchos milagros. Incluso el mismo día de ayer nos tocó ver a una familia. Creo que era una familia, ¿verdad? Una familia que llegó de rodillas allá al templo. Y bueno, pues estas son sus calles. Para llegar hacia acá hay que cruzar entre un montón de curvas, una zona altamente boscosa y también bastante fría. Como pueden ver son las 8 de la mañana. Si ven para allá, pues vean allá está la neblina. Y para allá, que es donde está el templo y todo el rollo, también hay un montón de neblina. Ahora, el día de ayer llegamos por aquí en la tarde, estuvimos caminando, estuvimos platicando con las personas. Y bueno, nos encontramos con algunas cosas curiosas. La primera de ellas que me llamó la atención es que luego por el pueblo hay un montón de maquinitas tragamonedas. Hay un montón, un montón. Me acordé que en varios pueblos mágicos, y no todos mágicos, en varios pueblos en general, están estas maquinitas tragamonedas. Y el día de ayer me decidí y jugamos ahí unas maquinitas. Bueno, aquí cabe mencionar algunas cosas importantes que me llamaron la atención. Número uno es que estas maquinitas están roigadas por todo el pueblo, en farmacias, en tiendas. Pero también hay establecimientos que únicamente lo que tienen son maquinitas. No te piden ningún tipo de identificación, no cuesta la entrada, te ofrecen algunos servicios como café y baño gratuito. Y bueno, pues únicamente basta con echar una moneda desde un peso, dos pesos, cinco pesos, diez pesos, dependiendo el juego que tú quieras jugar. Y adelante. Algunos de estos lugares se ven sumamente vigilados, con cámaras, con gente que está pues ahí caminando, revisando, dando servicio. Pero también a la vez haciéndola como de seguridad. Y en estos lugares pues se les puede ver a niños y también a ancianos, a gente joven, a todas las edades, conviviendo afuera de estas maquinitas. Haciendo filas por todo el pueblo. Y es que ya lo habíamos visto en otros lugares, pero en este poblado, en este pueblo mágico de Talpa de Allende, sí fue muy exagerado, muy notorio la existencia de este negocio que gira en torno a las maquinitas de apuestas. Ahora, por ahí existen varios rumores, varias leyendas de dónde provienen estas máquinas, si el gobierno las permite o no las permite. Al parecer están en un limbo legal. Pero bueno, deja en los comentarios qué opinas acerca de que adultos como menores de edad tengan acceso a estos juegos de azar sin ningún problema. Ahí en vía pública. Además, en un pueblo mágico que pues es famoso por su religiosidad. Así que bueno, déjalo en los comentarios. Si tienes alguna información respecto a estas maquinitas, cuáles son los métodos en los que operan, si a la gente les pagan por tenerlas allá afuera, o son de ellos, son los propietarios o cómo funciona, déjalo ahí en los comentarios. Únicamente, nosotros nos llamó muchísimo la atención, la variedad y bueno, pues básicamente es entrar a un casino, pero abierto en la calle y pues para todos las edades. Nos fue bien, yo creo que pusimos 10 pesos nada más, le pusimos 10 pesos a una y nos regresamos con 60 pesos. Estuvo bien, es divertido. Estuvo bien, es divertido. Música Mira como está ya la catedral con neblina Se alcanza a ver ahí atrás Ahí el espectáculo visual Pero está bien helado Está haciendo mucho frío Entonces miren pues ahí está sudando la camioneta Está sudando Y bueno pues así el tema con las maquinitas tragamonedas No sé por qué estén tan de moda Ah miren ahí está una está apagada Pero hay locales completitos Dedicados a eso hasta regalan café Café para clientes gratis Y baño para clientes gratis Otra de las cosas interesantes que pues nos encontramos con la gente platicando Es el tema de los perros Sí Ahí va El tema de los perros Al parecer en Talpa hay muchos perros callejeros Y sí ayer estábamos también caminando por aquí y afuera de un puesto de tacos Estaban como tres, cuatro perros ahí de cacería ¿no? A ver como que lo que se les cayera a la gente Y los niños Y los niños no pueden ni comer Porque tenían ahí el plato hacia arriba Y los perros ahí nomás No se veían agresivos ni nada Pero lo que sí se veían Era con hambre La catedral miren cómo se ven allá Las montañas Del fondo Entre la neblina Entre la bruma Está haciendo un frío Yo creo que sí está Ya se me congeló la mano Ya se me congeló la otra Miren la traigo aquí Pero la otra mano no Y hay que agregarle que nos acabamos de levantar Casi son Como les digo Las ocho con siete minutos Y nosotros nos despertamos a las siete cincuenta y cinco Ayer entramos a la catedral Tuvimos la chanza de sacar unas tomas con dron Y bueno la verdad Sacamos unas tomas así en la tardecita Y luego sacamos otra Miren los perros Miren los perros Miren ahí están los perros Con perros grandes Y con mucha energía Miren que vigorosos Sacamos unas tomas con dron De noche Y no la catedral se vea espectacular Pues tenemos este Este kiosquito Que está muy bonito Miren los adornos La madera Parece que sí se utiliza Para lo que son los kioscos ¿No? Porque hasta tiene las bocinitas Así que muy probablemente Sí se utiliza pues Para tocar Sí se utiliza para de repente Buenos días Sí se utiliza para tocar Para ponerse ya Hablar o algo así en público Muy probablemente sí Porque hasta tiene ahí sus Bocinas y todo Estoy que esta mano Ya no la siento ¿Eh? Déjala me doctor No mire No esta mano Ya no la siento Ya Vamos a cambiar de mano Se supone que ahí hay un cerro Un Cristo Rey Y pues no se ve nada Íbamos a subir ahorita Pero pues Si subimos Yo creo que íbamos a ver Pura Pura neblina No se iba a ver Absolutamente nada Así que vamos a dejar pasar Un ratito más Para entonces ya Ya poder ir a grabar No mire Se está haciendo Pero si un buen de frío Yo creo que no Una canalita Una canalita Y se hace a base De canela Un monte Ah está bien caliente Si Si Me quemaron ya Las papilas gustativas ahí Están cauterizadas Las manos congeladas Y la lengua cauterizada Ay no Está haciendo bastante frío Oiga que tal el frío Está más o menos Está pegando más o menos No se puso potente Da Sí Está pegando más o menos No pues vamos a caminarle Más o menos ¿Qué es lo que vende? A ver Pues de todo Tienen reliquias Sí Comaditas Dolores Reliquias Escapularios Esos ¿Cómo se llaman Esos que están ahí? Esos chiquitos Sí ¿Para qué sirven esos? Los bules o guajes Sí ¿Para qué sirven esos? Bueno Llevan nomás como para adorno Esos son de adorno Pero los grandes Esa ya es para el pulque Y el otro que tiene como Para el agua Para el agua Y tiene algún Tiene alguna ventaja Guardar el agua Ahí en uno de esos Pues no se calienta Ah sí Con el plástico Lo ponen en el sol Y se calienta Y sabe a plástico además Y en ese momento no se calienta Pero nada Si está en el sol No se calienta Ah pues ahí está ¿Bule o guaje? Sí ¿El bule es el grande Y el guaje es el otro? Pues es lo mismo Como guste nombrarlo Ah ok ¿Bule y guaje es lo mismo? Llaman guajes ¿Cuánto cuesta uno de esos? ¿Cuáles? Pues el grande El grande sale como 150 150 Oye pensé que eran más caros ¿Y el otro el pequeñín? 50 pesos ¿50 pesos es ese? ¿Y ya está listo para echarle agua O hay que hacerle algo? No todavía tiene la semilla adentro Ah entonces que hay que hacerle ahí Para usar La va a importarles Y ya se ponen en el agua Hasta que se limpien bien de adentro Ah tiene su proceso ¿Como cuánto cuesta uno terminado? Pues también Depende del tamaño Ajá sí Pero así como ese Si estuviera terminado ¿Cuánto costaría? Unos 70 pesos ¿70 pesos? O sea es 20 pesos más un Y la función Yo no sabía para qué eran Yo lo único que pensaba Era que como antes no existían los termos Pues había que meterlo en algo Punta que sí Tienen además una función Que es mantener el agua fría Fresca Así que pues ahí está Son los termos antiguos Que utilizaban los nativos Aquí de la región Así que Miren pues más o menos es así Como se ven las calles Laterales Estuvimos preguntando por los tours Eso es un tema interesante Porque pedimos recomendación Entonces a ver ¿Qué onda? ¿Cuáles tours son los chidos? ¿Cuáles nos tenemos que ir? Nos platicaron ahí ¿No? Que estuvieron pasando Algunas cosas extrañas En los tours Desde que Una camioneta se volteó ¿Verdad? Y que hubo fallecidos Luego que Fueron a unas cascadas Y que se les olvidó Una muchacha embarazada Y alguien más También por allá Digo no sabemos el contexto De las cosas Nada más Nos platicaron así Y a nosotros Pues nos llamó la atención ¿No? En el inicio No nos quisieron recomendar nada ¿No? Así fue como No pues por ninguno ¿No? La neta no Pues yo no sé Uno nunca lo he probado Y el otro como que no Y cuando llegamos al hotel Lo mismo Fue igual En el hotel Nos estaban diciendo Casi casi lo mismo Así de no pues Bueno No sé No sé Y hasta que A ver pues ¿Cuál es el bueno? Bueno yo Váyanse por tal Así que Los tours Aquí básicamente Como lo que yo vi Más común Era que ofrecen El tour De El que va hacia Los maples Se cuesta De 400 o 500 pesos Por persona Y dura 3 horas Según recuerdo Luego hay uno Que es por la ciudad 100 pesos Es lo que cuesta En los dos Y luego hay otro Que es un tour religioso Un poquito más extendido Por los miradores Y todo así En este momento Vamos manejando Hacia el bosque De maples Ningún tour Nos quiso traer Así que nos venimos En carro Bien cuidado Así estamos Lamentable La cantidad de basura Que hay aquí En el mirador Antes de llegar Al bosque Del maple Ahora les voy a platicar Que onda Porque es que Nos venimos nosotros En el carro Y no en un tour Lo que pasa Es que se tienen Que juntar Mínimo 4 personas Para que a ellos Les sea costeable Traernos hasta acá O si no Pagarlo de las otras personas Entonces considerando Que cada persona Cuesta 500 pesos Si vamos a pagar 2000 Nada más para venir Helen y yo Así que la verdad Muy amablemente Nos dieron la opción De que si traemos carro Pues nos vinieramos Para acá Y nos dieron Algunas recomendaciones Así que lo vamos a intentar Ese es el mirador Y ahorita vamos a encontrar Lo que es la brechita Para entrar Y vamos a ver Que tal está el camino Así que Bueno banda pues Acompáñennos Se logró banda Hemos llegado A donde está La zona de los maples Pero nos encontramos Con esto Como dice Helen Una escena Catastrófica En donde vemos Infinidad De zona Del bosque Quemada Aquí hubo un incendio Que acabó Con gran parte De esta zona Del cerro Del bosque Así que bueno Esto es lo que Nos encontramos ahí El camino Si está algo Complicadón Pero miren Un carro normal Sin modificaciones Ni nada Lo logró Vamos a entrar A lo que es El bosque del maple Que nos recibe Con esto Que está aquí Dice aquí Parque estatal Bosque de Arce Bienvenidos Ahí está Miren Es una especie De casetita Hay una hoja De maple Y vamos Para adentro Si Si Y vamos a entrar Cualquier hojita y cualquier de repente las estás pisando y qué bonitas son, ahí están las hojas del maple, listo, aquí se pueden sentar y todo, básicamente de esto se trata el bosque de maple, está muy bonito, muy exótico en México, el único lugar donde se da de forma natural es aquí, debido a los pterodáctilos que llegaron aquí a poner sus semillitas e hicieron este bosque tan bonito que tenemos, ahí está el proceso, ahí está, si es de cobre y de calientito que está, miren las pulpas de la guayaba, no, pues es que esta está muy grande, verdad, esta fábrica, buen día, miren estas ollas y así se hacen los rollos, pues miren, ahí está la variedad a ver, vamos a probar del verde cuál es la diferencia de los colores, nada más el color, pero el sabor es idéntico miren banda, compramos ocote, yo pensé que le daban un uso diferente por acá en Talpa, porque en muchos lados venden ocote, así montoncitos de 10 pesos, de 20 pesos, este costó 35, miren lo rico que huele, y bueno, para qué se utiliza este, aquí, pues como en todos lados, para prender el carbón, así que no tiene un uso como diferente o especial, así que este se utiliza para prender el carbón, parece que es pino, me parece, me parece que es pino, no, soy experto en locotes, y vean, pues así está el rollo este de locote de 35 pesos, y por buenos viajes, ah, no olviden dejar en los comentarios que les parecen las problemáticas, las situaciones que hemos presentado aquí en el video, los lugares que hemos visitado, si les gustaría venir para acá, así que bueno, nada, déjenlo ahí en los comentarios, que los leo, ahora sí ya, suscríbanse al canal, es gratis, que a mí fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!